Cuando arrancamos la campaña hacía como 30 y pico de días, todos nos dijeron, pero el día del niño es en agosto, o sea, todavía era, creo que fines de mediados de mayo, sí, pero hay que juntarlo porque viene duro el tema. Bueno, la idea es hacer fiestas, megafiestas como el año pasado, en los cuatro comedores de acá, que son Manito Bondadosas, Atenea, Los Gurises y Los Amores, y vamos a incorporar, o estábamos casi seguros de incorporar, que íbamos a una fiesta de Jujuy en el Carmen de Jujuy con los chicos que ayudamos para marzo. Bueno, a ver, la organización, como todos los años, bueno, ya la tienen un poco aceitada, por lo menos desde el punto de vista administrativo, si se quiere, pero hay que juntar voluntades. Sí, sí, o sea, desde el punto de vista organizativo, administrativo, la gente, la comida, tenemos todo re aceitado, pensá que vamos a cumplir cinco años la semana que viene, o sea que, no, la semana que viene, perdón, el mes que viene, el 25 de julio, y va a ser la sexta fiesta que vamos a hacer, porque cuando arrancamos era justo Día del Niño, o sea que tenemos cinco años y seis fiestas vamos a tener, y lo tenemos todo armado, el problema es el presupuesto y la inflación, principalmente la inflación, que no hay forma que podamos llegar a estar igual que años anteriores, porque más pedís, más ponen, más colaboradores se confieren, pero la plata alcanza cada vez menos. ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Cómo van a implementar esta campaña 20-23? Mirá, la idea esta la implementamos cuando arrancamos con un bono de 888 pesos, pidiendo, o sea, estimábamos gastar 2.300.000 pesos entre las cinco piezas, con lo cual pedíamos 2.600 madrinas o padrinos que pongan 888 pesos. Pero había otro problema también, que como arrancábamos tres meses antes, que ponía 888 pesos hace tres meses, cuando llegábamos al Día del Niño, y bueno, no daba tampoco con la crisis que hay para salir y decir, che, queremos hacer una campaña con dos dólares, así que estuvimos buscándole la vuelta, y quiero agradecer a Pablo Bacchetti, un comerciante conocido moreno. Así que con Pablo lo que hicimos fue buscar un rollo de cable tipo, y desde el primer día, cada vez que juntamos 15.000 pesos para la campaña, yo se lo llevo al negocio y Pablo compra un rollo de cable. Entonces estamos acumulando rollo de cable, y cuando estamos llegando a agosto, que necesitemos el dinero, Pablo nos va a vender los cables, que se actualizan más o menos valor dólar, y que no vamos a perder por la inflación. Así que ya tenemos, mirá, creo que ya debemos tener como unos 18 o 20 rollos de cable, más o menos estábamos en 250, 260.000 pesos, y ya tenemos bastante cable para los chiles. Una opción muy creativa para combatir la inflación. Y la estuvimos buscando, la estuvimos buscando a la vuelta y charlando con Pablo, porque yo una vez había hecho, me acuerdo que para el cumple de Santi en el Posadas, de juntar un dólar, y mucha gente en las redes sabía, si estamos en Moreno, en Argentina, ¿por qué tener que juntar en dólares? Era justamente por una cuestión de ponerle en ese momento un poco de gracia a la campaña, o qué sé yo, que estábamos tratando de festejarle el cumpleaños y ponerle alegría. Pero bueno, ahora sabíamos que la inflación como venía nos iba a comer, y más que empezábamos mucho tiempo antes, y bueno, lo de los cables salió bien, o sea, pero el problema es los colaboradores, que están cada vez más duros, o sea, para todos está muy complicado. Pensando en el festejo en sí, ¿qué tienen en la cabeza, por lo menos? Digo, después lo que se pueda hacer, va a ser lo que se pueda en la economía tan difícil que tenemos. Nada, de tener el mismo presupuesto que el año pasado, que sería desjuntar los 2.300.000, que con el ajuste por inflación sería la misma plata, la idea de la de siempre, Pancho Choripanes, ahora te voy a contar una cosa muy interesante, Pancho Choripanes, y después Pelotero, Metegoles, Pum, toda la gente, fiesta, payaso, escenario, música, los robots de Let's, y Podemos de vuelta, que era lo más caro del año pasado, y a los chicos les encantaron, y bueno, replicar lo mismo en los 4 comedores, hacer lo mismo, es lo que más les gusta a los chicos, y bueno. Bueno, ay, déjame decirte que hace un mes, gracias a un par de empresas que nos ayudaron, a un torneo de póker, pudimos comprar el primer activo de Nutriendo el Alma, así que ahora tenemos una mega máquina de pochoclos, una mega máquina grande de hacer copos de nieve, y una panchera al vapor, así que la vamos a estrenar en la fiesta del Día del Niño, y la vamos a usar para cada evento de todos los comedores, que nada más quede toda la gente, y mucha gente que colaboró en Nutriendo el Alma también, para que la tengamos. ¿Qué cantidad de nenes estarían involucrados? Y pensá que nosotros alimentamos desde hace 5 años, 1050 nenes, el año pasado en los 4 comedores de Moreno, estuvimos más o menos en 1800, 1900 chicos, porque las jetas son muy largas, así que por ahí van y vienen, los chicos viven cerca, van un rato al pelotero, se vuelven a la casa, ni un mago los puede contar en la interacción de los pibes y en la hiperactividad, pero estimamos que van a ser 2500 pibes, más o menos en total, entre las 5 piedras. ¿Las fiestas van a ser simultáneas? No, 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 las fiestas van a ser todas separadas, ya sabemos que el 27 de agosto, una semana después del Día del Niño, la va a hacer manitos bondadosas, y el 21 que es el lunes feriado, estábamos esperando también porque no teníamos la fecha de las PASO, que estaban justo más o menos en el medio, el 21 que es el lunes feriado lo vamos a hacer en Los Burices, los demás no determinaron fecha, y el alias de la campaña para que todos nos ayuden es Yo Me Prendo, o sea, todos juntos Yo Me Prendo, 888 pesos lo que puedan, y eso nos va a dar una gran mano para que los chicos estén muy felices. Eso para Mercado Pago. Sí, sí, el alias Yo Me Prendo, o sea, no de Mercado Pago, de cualquier banco, de cualquier transferencia, el mismo alias bancarios, Yo Me Prendo, todo junto, y si no se comunican al WhatsApp que es 11-6297-8888 y enseguida le damos una plaquita con dónde nos tienen que mandar, o sea, la idea es que se comuniquen, que ayudar van a poder ser uno. Jorge, me decías que me ibas a contar algo... No, era lo de las máquinas, era la novedad de que teníamos un activo, pero una mega máquina de fochoclera, de las más grandes que hay en las plazas o todo, bueno, salió por un club de pocas que nos daba la plata, otra gente que nos ayudó, una empresa, y bueno, ahí empezamos, che, estábamos a... En realidad fui porque íbamos a juntar algo así como 300 y pico de mil pesos, fui a averiguar cuánto valían las máquinas, terminé gastando 800, vinimos, empezamos a juntar la diferencia, y bueno, la tenemos ahí preparada para estrenarla, esperamos que el día de niño, ¿no? ¿Quién van a hacer los pochos crueros? Y no sé, calculo que la gente de los Uri, que tiene varios cocineros, y que tiene el lugar donde más grande tiene para guardarlo, y si no, bueno, yo estoy... Quiero, después de que estuve mirando allá el curso, hacer el copo de nieve, que es lo más difícil, que... pero bueno, quiero practicar con eso. Bueno, entonces reiteremos para colaborar con la campaña. La campaña se llama Yo me prendo, el alias bancario, el bono es 888 pesos, necesitamos 2.600 padrinos, ya tenemos algo así como 250, ah, y dejame agradecerte que BKSS nos da toda la gaseosa, o sea, igual que el año pasado, ya lo cerramos con BKSS, así que más o menos, entre lo que nos da BKSS y lo que ya tenemos, tenemos 600 padrinos, nos faltarían 2.000 padrinos de 888 pesos, al alias Yo me prendo, o Yo me prendo, no sé para dónde va la tele. Y si no consultas... Y si no consultas al 11-6297-8888, nutriendo el alma, o en Instagram.